Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos Nuestra Memoria El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, tardes o noches, cuando tengan la oportunidad de vernos, de seguir nuestras transmisiones de la serie Somos Nuestra Memoria en Radio Lina. Tenemos el gusto de tener en nuestro programa de hoy, dentro de esta serie, al Maestro Júpiter Martínez Ramírez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está adscrito al Centro INAH Sonora desde hace ya algunos años. Él recientemente estuvo con nosotros durante la Feria Internacional del Libro en el Museo Nacional de Antropología en octubre. Nos dio una plática acerca de casas grandes en la parte de Chihuahua. Júpiter, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Y aquí, pues, un gusto estar participando en este programa y que nuestra audiencia conozca un poco más de la historia y la arqueología del norte de México. Como bien dices, que se conozca un poco más porque la arqueología en general ha sido de corte monumental a nivel mundial. En México no ha sido la excepción y se ha dado mucho énfasis a ciertas zonas del país que tienen los grandes monumentos. Y la arqueología del norte ha tenido una gran proyección, un empuje muy grande en los años recientes. Ustedes acaban de cumplir 50 años de existencia como centro de investigación y de protección del patrimonio, ¿cierto, Júpiter? Sí, pues, ahorita estamos terminando este año de festividades de la presencia de, originalmente, el centro regional del noroeste de México, que abarcaba Sinaloa, Sonora y las Bajas Californias. Y, posteriormente, pues, ya sería el centro Ina Sonora. Entonces, pues, son 50 años de empezar en un territorio, ahora sí, de terra incógnita para el instituto. Aunque los estudios de arqueología y antropología, pues, se han llevado a cabo desde el siglo pasado. Bueno, bueno, del siglo antepasado, siglo XIX, ¿no? Entonces, esta es una de las dinámicas muy interesantes de que, pues, pensamos el instituto a partir de la presencia misma del instituto, cuando en realidad, pues, las dinámicas de los estudios de antropología, pues, son mucho más profundos de la propia historia de la institución. Entonces, en el caso de Sonora, pues, tenemos una historia muy extensa en términos de estos estudios. Y la inserción del instituto, pues, es fundamental porque, finalmente, lo que viene es a darle una estructura institucional al Estado, a incluirlo dentro de verlo como parte de la antropología nacional y no como estos territorios aislados que no tenían nada que ver con este discurso centralista, enfocado principalmente, pues, en Mesoamérica. Entonces, incluir el territorio que es, como comentábamos, pues, mucho más grande que la misma Mesoamérica, casi el doble de Mesoamérica, pues, es algo que tenemos que estar haciendo. Y como parte de todo el proceso de desarrollo histórico y social de nuestro país, pues, el norte tiene una gran profundidad. Y recordaba hace un momento que tuvimos el gusto de tenerte en la Museo Nacional de Antropología una transmisión que se hizo desde el recinto máximo museográfico del instituto, uno de los más grandes del país, en octubre. Y ahí, entre varias reflexiones, varios comentarios que hiciste, mencionaste al muy conocido a nivel mundial Padre Quino. Entonces, bajo este comentario que hiciste, bueno, hiciste varios señalamientos, y pareció muy importante la profesión de Radioína, a Gaby, Aldo, a Ana, Galicia, junto conmigo hicimos algunos comentarios, y por eso te pedimos que ahora en esta emisión nos platiques sobre tus andanzas, sobre tus quehaceres, en particular con el Padre Quino. Para nuestro público, el nombre que le estamos dando a nuestra emisión es el Padre Quino Arqueología e Historia de una Misión de Vida, tanto por la misión del Padre Quino en su trayectoria, como por las misiones que se fueron construyendo, tanto por jesuitas como por franciscanos en el norte de nuestro país. Sí, me voy a permitir mencionar muy brevemente el extenso currículum de Júpiter. Nació en la década de los 70 del siglo pasado, estudió Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología, pero desarrolló trabajos arqueológicos en Chiapas, en Hidalgo, en la Ciudad de México, pero posteriormente sus afanes y esto, les recomiendo que vean la transmisión sobre casas grandes, en el cual estuvo Júpiter, regresen a ellos, además de muy interesante, nos hace una breve semblanza de su trayectoria, por qué llegó a Sonora, así es que se lo recomiendo para que lo contextualicen un poco más. A partir de ya, del año 2000, si no recuerdo mal, Júpiter, estás trabajando en Sonora, así es, desde el 2000. De 96. Y de 96. Y tus líneas preferidas de trabajo son el estudio del patrón de asentamiento, los sistemas regionales, así como los estudios de cultura material. Entonces, sobre uno de los temas que fueron surgiendo en tu desarrollo, además de la zona de misión de Cocóspera, tú has estado trabajando como parte de tu desarrollo como arqueólogo, como investigador, en casas grandes, en la parte que corresponde a Chihuahua, pero también has estado trabajando esto que por lo general no es abordado el tema del Padre Quino, las misiones por la arqueología tradicional, pero tú te has enfocado a ello. Para ir entrando en este tema del Padre Quino, nos podrías decir, ¿cuál es la relevancia en términos históricos y sociales del ingreso de estas congregaciones religiosas en nuestro país? Bueno, nada más una aclaración rápida, he trabajado en casas grandes, pero en el lado de Ríos Sonora, ¿no? Normalmente pensamos en... Perdóname, sí, sí. Sí, por favor. Y también se extiende dentro del Estado de Sonora la tradición de casas grandes. Y, pues, mi inserción a la arqueología histórica se da justo por una cuestión de unos talleres de arquitectura de tierra que se generan en el norte de México, enfocados hacia la preservación a nivel arquitectónico de los edificios. La tradición de arquitectura de tierra, pues, es una tradición muy extensa en todo el país y en el norte, en edificios muy grandes, pues, es muy conocida, sobre todo en los edificios misionales. Hay muchos edificios de mamposería, pero ahí tenemos muchísimos hechos con puro adobe. Entonces, los arquitectos a nivel regional tienen una preocupación muy grande en términos de la conservación de estos edificios. Hay muchísimos por toda la región y se han conformado a través de estos talleres de arquitectura y conservación. Es un taller internacional y se van enfocando en cada uno de ellos. Y el interés por voltear hacia las misiones de Sonora es como se plantea este inicio, este interés, porque, pues, la forma de aproximarse hacia un edificio histórico en funciones, como un templo en activo, pues, tenemos perspectivas muy arquitectónicas o históricas. Podemos ver el edificio y en un, ya se cuenta, llegamos a una plaza y está el edificio, pues, lo podemos observar a nivel arquitectónico. Sin embargo, en las características del Estado de Sonora tenemos muchos edificios de tierra que ya fueron abandonados, edificios religiosos que se encuentran en carácter arqueológico. Y entonces, en estos talleres se busca la conservación de estos edificios y entonces se tiene que involucrar también la parte arqueológica. Y es así que surge, pues, mi participación porque en los talleres que se hicieron en la misión de Cocóspera, que es un templo de adobe con acabados de ladrillo y de yeso en estado de ruina, el techo se le cayó hace más de 100 años, pues, este grupo multidisciplinario dice, bueno, también aparte de la conservación del edificio de tierra tenemos que empezar a hacer un estudio arqueológico alrededor del templo y de los edificios. Y es un edificio icónico porque fue construido originalmente por el Padre Quino. Y es uno de los pocos que quedan en pie que podemos hablar de que tenemos las evidencias arqueológicas para decir que sí lo construyó el Padre Quino. Entonces, cuando en realidad, pues, el Padre Quino fundó más de, pues, 20 y tantas misiones y de todos esos edificios no tenemos otra certeza porque, pues, en términos de la presencia, ahora sí, de las congregaciones religiosas que llegan al país, pues, tienen esta función de hacer esta reducción de la población hacia trabajar con las comunidades indígenas porque, finalmente la conquista se da en dos niveles, ¿no? La conquista militar muy conocida con la entrada de Cortés y se asocia, ahora sí, que con los Tlaxcaltecas y gracias a esta asociación con los grupos indígenas logra, pues, la conquista de México-Tenochtitlán. En realidad, la conquista realmente para organizarse con los pueblos y la conversión, sobre todo, a la evangelización, la conversión del concepto occidental se da sobre todo por las organizaciones religiosas porque ellos son quienes se acerquen de una manera más directa hacia el corazón de la creencia de la gente y esto tiene que ver con una transformación del espíritu y la forma de pensamiento, ¿no? Y, evidentemente, es un trabajo o una realización donde hay procesos de fe de los mismos religiosos donde ellos realmente quieren que la gente crea en el verdadero Dios y las organizaciones religiosas tienen, pues, este empuje hacia la transformación de las formas de pensamiento y, evidentemente, las organizaciones indígenas pues tienen un cierto proceso de resistencia por proteger su propia identidad y, entonces, esta lucha que se da a nivel emocional, psicológico, es muy compleja, es mucho más compleja que llegar con las armas y decir, bueno, aquí vamos a mandar nosotros, ¿no? Pero lo que tú crees y lo que tú piensas que es el concepto del mundo es algo que es mucho más complejo, serían los psicólogos del siglo XVI, XVII, entonces, las congresas religiosas finalmente tienen que acercarse a estos líderes y convencer a la gente que hay que creer en un mundo diferente. Entonces, por eso es tan importante y, si tú eres débil a nivel militar, como podrían haber sido las incursiones españolas hacia el norte de México donde puede venir una expedición de 50, 100 soldados y tú encuentras comunidades muy grandes que sobre todo son características por ser muy agarridas. En el norte de México las poblaciones no eran tan sencillas, o sea, no es que tú llegaras a un pueblo y encontraras y te hablas con el gobernante y el gobernante le dice a todos los del pueblo, pues así es como pensamos. No resulta con que las formas de organización hacia el noroeste de México tienen que ver con un poder que es, que tiene mucha transfiguración, se mueve y se transforma y esto significa que poder hablar con el jefe, el cacique, resulta con que es el encargado de la guerra, pero hay otro jefe encargado de las fiestas y hay otro consejo dedicado hacia otro tipo de festividades, entonces no es que hables con uno y ya convences a la comunidad. Entonces, a nivel militar no se trataba de que tú llegas y sometes al cacique, sino tienes que someter a todas las formas de gobierno donde la población se mueve y aparte la población puede estar ahí y de repente no puede estar. Entonces, la conquista militar en el noroeste de México no se pudo dar de una forma tan sencilla y por eso es que estamos hablando de que se detiene y se va haciendo cada vez más lento el avance contra los grupos que tienen un carácter de asentamientos no permanentes, como lo tenemos en el caso de la primera y alta que sería las entradas de las congregaciones religiosas ya en el último momento hacia 1680, 1690, que ya son más de 150 años de la llegada de los españoles a América. Entonces, este proceso gradual tiene que ver con que la conquista militar hacia el norte de México no es tan eficiente y lo que se tiene que dar es este proceso de negociación con las congregaciones religiosas que son las que finalmente son las que pueden involucrarse y intervenir con todas estas comunidades para finalmente en una negociación donde también hay mucha violencia pues aceptar el sistema occidental a la corona española y pues finalmente esta transformación de la identidad de los grupos donde pues actualmente en el siglo XXI podemos ver mucha de esta resistencia que persiste actualmente en el norte de México como los procesos de identidad y enfrentamiento. Es decir, por ejemplo, siempre ponemos mucho un ejemplo que a mí me gusta mucho que es cuando tú vas a las comunidades con CAC o CERI o vas con los los yaquis, los yo-m, siempre existe el concepto de que ya llegaron los yoris y los yoris es los españoles, los que no hablan la lengua, los que no son realmente dignos de ser indígenas, ¿no? O sea, la forma de la defensa cultural está tan clara que en el mismo lenguaje existe todavía en el siglo XXI de marcar diferentes y yo soy indígena original y tú eres más que un forastero que viene a estos territorios, ¿no? Y esto nos habla de una continuidad en la resistencia cultural tan compleja que imaginémonos 300 años en el pasado cuando llegan las congregaciones pues es un proceso de identidad y lucha muy muy compleja y a nivel militar pues no funciona entonces quienes van logrando estos avances pues son los religiosos las comunidades que para hacia el norte de México pues al principio hay una lucha entre los franciscanos y los jesuitas que tratan de entrar hacia Sonora y es muy interesante porque de hecho las primeras entradas de los misioneros hacia Sonora se dan por el camino tierra dentro porque pues como sabemos lo que están buscando también es la búsqueda de estas riquezas y con cabeza de vaca que se inventa la historia que hay ciudades de oro las famosas donde pues existen pueblos y ciudades donde todas están recubiertas con paredes de oro y pues mandan inmediatamente las expediciones a encontrar estas ciudades y se abre esta ruta hacia Nuevo México que es muy temprana 1550 y ya estamos hablando de esta ruta del camino tierra dentro donde llegan a lugares como actualmente Santa Fe que estaría pues en el norte de Nuevo México entonces esta ruta se abre de una manera muy inmediata y evidentemente Sonora queda ahora sí que al lado izquierdo del camino debajo de una serie de sierras y en esta ruta probablemente alguien les informa oigan hay más gente del lado hacia la sierra y hacia los mares por este lado y es por eso que se dan las primeras entradas franciscanas hacia la sierra madre y la región de Bavispe y Huachinera donde entran los franciscanos entonces ni siquiera todavía hay comunidades asentadas en el sur del estado de Sonora cuando ya tenemos franciscanos entrando a estas comunidades que son de ópatas sin embargo pues es un proceso muy complejo son grandes comunidades y lo que empieza esta lucha de los derechos de quien tiene finalmente a cargo la evangelización entonces los jesuitas encuentran en controversia con los franciscanos a lo largo del tiempo y finalmente pues ellos obtienen ahora sí que la concesión de hacerse cargo de la evangelización de Sonora y terminan pidiendo a los franciscanos pues que salgan del territorio sonorense y son los jesuitas quienes se encargan de este proceso en todo lo que nos estás narrando se van vislumbrando algunas diferencias muy marcadas entre lo que sería un proceso de dominio en lo que es el centro de nuestro actual México con lo que es el norte y esas diferencias principalmente son esta comprensión de los grupos que habitaban y en gran parte habitan esta zona hay diferencias en lo que es la penetración con la espada forma militar y lo que es la penetración con el medio de la cruz para la evangelización pero también habrá diferencias entre lo que es la perspectiva de los jesuitas y de los franciscanos porque no estás hablando de lo que es tierra adentro mi pregunta sería en esos dos en esos dos conceptos uno hay diferencias entre cómo fue la penetración para evangelizar para crear ese dominio religioso por parte de los jesuitas y los franciscanos por un lado y por otro qué es esto de tierra adentro a qué te refieres cuando utilizas el concepto de tierra adentro dentro de toda esta población que estás mencionando los ópatas los seris los yaquis que habitaban y habitan el territorio de nuestro país por favor bueno el concepto de que el camino tierra adentro es algo que se genera fuera del estado de sonora que es esta ruta como decimos hacia los grupos que buscaban si vale que en realidad se refiere pues a los grupos pueblo que se desarrollaron en el nuevo méxico que estados y una serie de comunidades muy grandes que realmente pues sí se representaron un reto para la colonia española de empezar a sentarse y expandirse hacia el norte de méxico en este hay que recordar que estoy hablando de este gran territorio mexicano que siempre se ha hablado que fue el que perdió méxico después de la guerra con los eeuu y que pues actualmente ya es los eeuu entonces y justamente precisamente este aislamiento esta distancia tan grande que existe es la que viene también a eventualmente separar méxico los mismos texas que los texanos que buscan la independencia y los norteamericanos que dan cuenta que son territorios que están muy lejos del control mismo del gobierno este mexicano y que pues dicen bueno pues si no están presentes pues aquí no los quitamos literalmente ¿no? y este proceso tan distante es incluso como se nombra del camino tierra adentro porque es ahora sí que esta distancia larguísima de llegar hasta Santa Fe pues que eran jornadas y jornadas y es pues es una esta es una historia muy muy aparte de lo que sucede en el territorio sonorense pero pues lo dejo ahí como enmarcado de que en algún momento tuvimos estas rutas hacia estas grandes concentraciones de comunidades de los grupos que actualmente llaman los grupos ancestrales de los Estados Unidos que serían pues ya las comunidades que vivieron alrededor de estos grupos que son muchísimas y el caso de Sonora tiene que ver más bien con una expansión que se da pegado al desierto esta tierra adentro es finalmente pues lléndonos un camino que diría por Durango Chihuahua Nuevo México y la otra ruta que es la que tiene que ver con Sonora es la que se da por el mar esta ruta por el mar empieza con las mismas exploraciones incluso Cortés que se va por todo el Pacífico y llega hasta pues el Golfo de California que en su momento le dijeron el Golfo de Cortés ¿no? O el Mar Bermejo o el Mar Bermejo y que tiene que ver pues porque son las primeras centrales españoles que pues están buscando hacia dónde sigue el territorio qué tan grande es el territorio que tienen hacia el lado norteño y pues se dan cuenta que es enorme ¿no? son los grados que pueden es navegar y navegar y nunca acaba este territorio entonces realmente se dan cuenta que por mar pues no había una forma de hacer una expansión española sino todo se tiene que dar por tierra entonces lo que les permite estas exploraciones es incluso cuando vienen a la California piensan que es una isla ¿no? es tan largo esta península que no le ven fondo que el encallan los barcos o pueden encallar y ya no pueden seguir recorriendo más hacia el lado y entonces nunca hay una corroboración si la California es una isla o no y por el lado exterior pues ya son mares más norteños y entonces pues está esta esta cuestión del territorio que está en expansión entonces refiriéndonos ya hacia la parte de Sonora en términos de la misma expansión franciscana y jesuita pues lo que tenemos es que la corona pues va cediendo los territorios a grupos en específico para organizar de manera más este más clara en términos de cuántos indígenas qué congregación va a aportar con cuántos indígenas porque finalmente al momento de hacer estas misiones pues congregar una gran cantidad de indígenas que podrían también apoyar a ciertas labores económicas de otras haciendas ranchos y todo eso entonces se convierten como en un en una forma de manejo de recursos humanos para la corona española lo que sucede con el caso de Sonora es que finalmente pues los jesuitas son los que se hacen cargo de todo de la de la primera entrada digamos los primeros 150 años y los franciscanos aunque existieron de manera muy esporádica realmente nunca tuvieron misiones tempranas entonces a quien les toca finalmente hacer la evangelización más compleja es a la congregación jesuita y es tan compleja que empiezan pues en en Sinaloa estamos hablando de 1580 más o menos cuando empieza a llegar llega Pedro Méndez y empieza a entrar a los territorios de Sonora con los territorios más las comunidades más complejas que son mayos y yaquis y los mayos y yaquis tienen una resistencia impresionante tal grado que lo vemos actualmente que acaban de recuperar sus derechos del agua que se habían dado por muchos años en la guerra también de exterminio que sufrieron en el siglo pasado o sea comunidades que tienen una historia muy muy diversa y muy compleja de resistencia que se sigue sintiendo actualmente y en lo que hacen esas comunidades es bueno decir bueno ok medio gestionan al grado que entre los yaquis por ejemplo en la semana santa ya no participan los religiosos no hay no hay curas nadie lleva las fiestas de semana santa porque la defensa de la identidad y el territorio entre las comunidades es tan fuerte que incluso en estas festividades tan relevantes para la cristianidad quedan exentos los religiosos los padres no participan no son parte de esta festividad en términos de la resistencia y la propia construcción de una identidad en términos de la religión y esto nos habla y los templos no van los padres a la remisa en semana santa entonces esto es una de las dinámicas de estos grupos ahora que pasa más hacia el norte tenemos a los ópatas y los ópatas es una sociedad que también está en pugna con estas otras comunidades de yaquis y mayos que son digamos más sensibles a la forma de organización española entonces lo que hacen los jesuitas es que se brincan por el lado por uno de los ríos hacia el río ya que se van alejando hacia el norte y entonces hacen una serie de misiones y tienen una expansión muy clara ya en los valles paralelos de Sonora con todas estas comunidades de ópatas y ahí si se da un proceso de transculturación más fuerte al grado que en el siglo XIX pues desaparece literalmente la identidad ópata ya no hay comunidades indígenas en todo este territorio de Sonora o sea el 50% del territorio pierde su identidad como comunidad indígena y se convierte entonces en sonorenses mestizos y entonces ahí pues estamos viendo estas dos dinámicas muy complejas de hecho tenemos tres ejemplos muy buenos de los yaquis y los mayos en términos de su independencia cultural en los ópatas que literalmente desaparecen del territorio al aceptar el modo occidental y los seris y conca que la primera entrada religiosa exitosa se dio en 1950 con los protestantes pero antes de 1950 eran comunidades nómadas que vivían del desierto y que no tenían la religión católica estamos hablando de hace 70 años entonces pues esto nos habla de un territorio muy muy complejo ¿qué pasa con el padre Kino dentro de esta dinámica? pues como dijimos los yaquis y los mayos es una historia diferente los ópatas es otra y cuando llegan con los pimas que son grupos seminómadas pues hasta ahí llega la expansión ahí se detienen ¿por qué? porque es otra dinámica no hay un pueblo en el que tú puedes llegar y predicar si no hay pueblos donde a veces se congrega la gente a veces están y a veces no están y entonces ¿qué sucede de esto? pues que tienes que hacer reducciones ¿por qué? porque la gente vive en rancherías en casitas dispersas a través de valles y lo que tienes que hacer es decirle al cacique en cargo oye pues ven y junta a toda la gente y entonces lo que tiene que hacer el padre Kino bueno y junta y yo ¿para qué voy a juntar a la gente? ¿qué me vas a dar a cambio? ¿qué negociaciones tienes que hacer a cambio de que yo acepte esta forma nueva religión y aquí se da una de las cosas que están poco estudiadas a nivel histórico que es los pimas están los pimas altos que serían están o los Odan actualmente como se autodenumían pues están en un enfrentamiento constante con esta lucha apache ¿no? lo de la expansión de los grupos nómadas apaches es algo que ya existe desde el siglo XIV hemos encontrado evidencias sobre todo en el río San Pedro de enfrentamientos con grupos nómadas entonces si estamos hablando del siglo XIV y cuando llega el padre Kino es 1689 es decir finales del XVII pues tenemos más de una historia más de 200 300 años de enfrentamiento con grupos nómadas entonces lo que hacen finalmente el padre Kino es ofrecerles alternativas para la supervivencia de las comunidades primas altas ¿cuáles son estas alternativas? son primero una diversificación de los cultivos en términos de que la gente vive de la irrigación a veces no hay agricultura temporal sino son pura agricultura de riego y que con la entrada del uso del trigo el uso de ganado mayor y menor y otras especies y alimentos pues permite una transformación de las comunidades a ser un poco más sedentarias y ser más seguras en términos del alimento entonces finalmente los PIMAS terminan doblando las manos aceptando el sistema misional porque eso les va a permitir una mejor alimentación y supervivencia más que sean aceptados por la enfrentamiento militar que si tienen que ofrecer los jesuitas pues cierta opresión militar llevando ejércitos que a veces aparecen a veces aparecen pero finalmente la gestión es mucho más política y más emocional por eso la figura del padre Kino se vuelve importante porque es quien tiene esta capacidad y personalidad para poder haciendo estas gestiones de finalmente pues conceder y dar entre los misioneros entre los caciques pero también ser muy muy ser mano dura porque las comunidades eran de que de repente los congregan y si les dan y hacen la fiesta y al rato se van al monte y cuando la gente se va al monte pues no vive conforme lo que marcan las cuestiones morales de la religión entonces evidentemente los padres se enojan ni regresan a la gente y las dan casi casi de las ovejas y no pueden vivir con muchas mujeres no pueden tener todas estas tradiciones que son contrarias al espíritu cristiano y ese es uno de los aspectos que tienen que poner mano dura muy fuerte evidentemente hay mucha resistencia pero finalmente pues la primera entrada del padre Kino logra como fundar todos estos pueblos y acordar con un montón de gente esta nueva forma de vida que pues digamos si te haría el padre Kino un pequeño este grupo de militares pero finalmente estaban metidos en medio de los desiertos o de las zonas semidesérticas en beneficio de que en el momento que les caían mal los podían matar de un día para otro cosas que sí pasó ¿no? en otros religiosos como pues Saeta que tuvo su misión y de repente se alborgaron los tubutamas y pues llegan y matan a todos así literalmente ¿no? entonces este pues son territorios muy violentos en ese sentido oye Júpiter has expresado varios conceptos en tu discurso que nos está poniendo en un contexto todo el desarrollo histórico estás hablando fines del siglo XVII su permanencia de algunos grupos en el siglo XVIII e incluso llegando hasta ya lo que es nuestro siglo XXI hay que mencionarle a nuestra audiencia que estamos haciendo esta grabación a fines del año 20-23 del 2023 y en diciembre pero hay grupos que han permanecido y hay grupos que han desaparecido como los que mencionaste los ópatas pero has utilizado un par de conceptos y me gustaría si nos puedes ayudar de una forma breve que nos dijeras a qué se refieren esos conceptos que estás utilizando y por otro lado de una vez aprovecho para comentártelo este padre Quino ¿de dónde salió? ¿era alemán? ¿era austriaco? ¿italiano? ¿español? ¿peruano? ¿que nos puedes decir algo sobre la vida del padre Quino porque es muy recordado tiene una gran profundidad y tiene un nombre en nuestro país entonces por esa razón sería importante los conceptos que te diría son reducción y misión porque congregación digamos es un concepto común digamos que se puede entender yo congrego integro gente pero que es reducir suena muy fuerte es como minimizar por un lado y lo otro pues una misión es alguna algo que yo tengo que realizar tengo que llegar a una meta entonces si nos puedes decir de forma breve qué es esto de las misiones y qué es esto de las reducciones y pues te comento estamos llegando así a la mitad del programa te comento a nuestros redescuchas a nuestros seguidores que contamos con la presencia del maestro Júpiter Martínez Ramírez investigador del INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia él está en Sonora y el tema es el padre Quino Arqueología e Historia de una misión de vida ¿qué es esto de misión? ¿qué es reducción? ¿qué es congregación? ¿y de dónde vino el padre Quino? por favor las misiones son misiones evangelizadoras o sea se trata de llegar y promover la palabra de Dios a nivel cristiano y católico entonces ese es un primer concepto que la gente olvide las religiones paganas y acepte el concepto de la religión cristiana que es el eje principal sobre el cual se basaba la corona española todos debemos creer en un mismo Dios porque finalmente pues las almas están destinadas a perderse y la única forma de salvarlas es pues aceptando a Dios católico entonces los misioneros traen esta misión la misión de que hacer la conversión religiosa ahora cuando llegan los misioneros a la región que yo trabajo más que es la primera y alta no hay como grandes pueblos son pueblos muy pequeños entonces tenemos el ejemplo concreto de la misión de nuestra señora el Pilar y Santiago de Cocóspera que bueno se llamaría el pueblo se llamaría Cocóspera y aquí el padre Quino se encuentra con cola de gato cola de pato entonces cola de pato vive en una ranchería una ranchería estamos hablando de un pueblo donde habrá unas cuatro cinco casas perdóname cola de pato si así se llamaba el cacique cola de pato entonces cola de pato tendría en su casa en su pueblo digamos en su mesa una mesita donde seguramente habrá tenido cinco casas y ahí va a haber vivido su esposa sus hijos y su hermana y su papá y estamos hablando de una familia muy nuclear ahora los primos vivían en la mesita enfrente y en la mesita enfrente habría unas dos tres casas y lo que encontramos arqueológicamente es que del otro lado del río hay otras mesas y en cada mesa hay dos tres casas quiere decir que una población que vivía en un valle vivía dividida por familias nucleares a lo largo de pequeñas mesas y casitas de manera muy dispersa entonces no había un habría un punto de reunión para alguna fiesta en específica cuando juntaran a la gente nosotros a nivel arqueológico encontramos en una de las mesas por ejemplo una casa que medía ocho por diez con unos cuarenta metades alrededor esto significa que tal vez en alguna de las fiestas toda la gente iba y se juntaba en esta casa y había una ceremonia donde todo mundo pues habría una unión por un momento temporal en una festividad pero se acaba la festividad y cada quien se iba a su casa entonces todo el mundo vivía en estas rancherías de manera muy dispersa entonces cuando llega el padre Quino con cola de pato pues lo que encuentra es cola de pato y ocho personas que para hacer una un proceso de misionación de conversión a la religión pues no te sirve lo que tienes que decir es decirle cola de pato sabes que vas a ir por tu primo y por tu tío y por el amigo fulano y todos hay que vivir en un solo pueblo entonces la gente evidentemente al principio pues está muy pero hay que recordar que tenemos el problema de la resistencia con los grupos apaches entonces lo que ofrecen son soluciones dicen bueno a ver tú ven y vamos a hacer un solo pueblo y en este solo pueblo aquí va a haber comida aquí va a haber alimentos aquí te va a dar caballos te va a dar el apoyo del ejército para que cuando venga los apaches tú tienes un sistema de organizaciones al cual puedes sobrevivir y perdurar si te juntas conmigo y empiezas a promover esta nueva forma de vida entonces esto es lo que permite al reducir de muchos rancherichas muchas casitas a un solo pueblo concentrado y es una transformación muy compleja que la gente si estaba si sabía que se daba forma de vivir pero ya vivir todo el año completo en un solo pueblo es algo que les cuesta un poco de trabajo que es lo que batallan muchos religiosos en la conquista espiritual de Sonora tratar de que la gente siempre se mantenga en el mismo pueblo cosa diferente que estoy en el centro de México la gente estaba acostumbrada a vivir en el pueblo y no era de que yo vivo aquí y en el verano me voy a las montañas y en el botón me voy a cazar los ríos no, no, no aquí en el centro de México era la gente donde vive es donde hacemos los pueblos pero en Sonora el concepto de pueblo era muy móvil entonces eso es lo que es la reducción y finalmente pues la reducción y crear un solo pueblo lo convierte en un pueblo de misión entonces habría un solo pueblo donde ya la misión es la evangelización y también cultivar y promover nuevos sistemas agrícolas y económicos que se involucrarían de una forma general en la expansión de las misiones es decir ya tenemos un solo pueblo y este pueblo ahora ya puede tener excedentes de agricultura puede tener excedentes de ganado de este de grasas de velas de otros objetos que van generando que pueden llevar a otras misiones que son más pequeñas y así se va haciendo esta cadena de pueblos que se van apoyando unos a otros con alimentos y recursos porque es muy importante la primera y alta los pueblos de misión de la primera y alta no serían más de 200 gentes no cada pueblo y cada pueblo estaría distante unos 40 kilómetros entonces vas a 40 kilómetros vas a encontrar otras 300 gentes y otros 40 kilómetros y otras 300 gentes entonces estamos hablando de una densidad poblacional muy baja entonces también eso se vuelve muy difícil y para la vez también se vuelve sencillo en términos de las relaciones personales porque mismo Quino lo narra cuando llega de repente vienen unos caciques asíles que ellos también quieren la que sean evangelizados y bautizados en realidad ellos quieren meterse al sistema económico de la supervivencia pero y muchos se deben ver en estas de que le dicen al compadre bueno no existen los compadres pero le dicen al primo y al pariente y las redes de comunicación aunque son de distancias muy largas se corren muy rápido entonces todo mundo sabe la información y por eso es que viene gente tan distante de 40 leguas vienen al pueblo a pedirme que vaya a sus pueblos a hacer las reducciones porque esta dinámica de pueblos pequeños también son pueblos muy comunicativos y por lo tanto pues hay mucha información y eso es algo que tiene que ver mucho la habilidad del padre Quino el padre Quino que pues te comentaba él es de origen pues eso es una de las actualmente se considera como italiano de Trento pero cuando Quino vivía en Trento no existía no era parte de Italia sino era un territorio del medio entre Italia y Alemania de las montañas de los Alpes y este pero pues finalmente él cuando tiene una enfermedad muy grande este pues dice bueno si me curo me voy a volver a una volver religioso y por eso se va con San Francisco adquiere el nombre de Francisco Eusebio Francisco Quino por eso adquiere lo de Francisco Francisco Javier y decide unirse con los jesuitas y él pues quiere ir a China y va y se ofrece a ir a China y cuando pues va la posibilidad pues termina llegando a México y en México pues lo mandan a los territorios más difíciles que es primero él quería ir con los Eris porque fue en barco en la primero fue por barco hacia la California y después ya regresó en tierra y ya en tierra le dicen no no sabes qué mejor vete con los Pimas y el una de las cosas que dicen que no está claro pero es que el momento que lograran tener el territorio de los Pimas pueden abrir el camino para llegar más hacia el norte abrir cruzar el desierto de arenas que sería la región entre las últimas misiones que fundó el Padre Quino que se irán Zonoita y que a San Luis Río Colorado Mexicali más o menos ese tramo es un tramo de puro desierto es decir de puras dunas donde no hay pues realmente agua entonces para cruzar ese desierto necesitabas los guías y conocer el territorio para poder traer grupos grandes de 50 60 gentes y poder cruzar el desierto sin que te mueras entonces pero para eso pues tienes que lograr tener la ahora sí que las comunidades de tu lado para poder hacer este cruce por los desiertos entonces lo que hace Quino es empezar a gestionar de qué manera podemos seguir abriendo la expansión misional para seguirnos sin seguir yendo y avanzando hacia el norte porque en el norte todavía hay más territorios que sería la alta California y Oregon y bueno era un camino muy largo por decir entonces el Quino tiene esta visión de seguir expandiendo entonces pero cruzar y encontrarse con los grupos seminómanas y el desierto pues esa es su gran este contribución en términos de su espíritu y su personalidad muy muy fuerte porque él sí tiene como unas características de un misionero que pues no tan sencillo lo se rajaba por decirlo porque hay otros misiones que llegan y finalmente unos se regresan otros los terminan siendo asesinados otros pues batallan mucho pero finalmente estaba muy claro que en este proceso de misión que tenía Quino hacia 1690 1700 pues era que era era dar la vida literalmente entonces es una forma donde sabían que todo el tiempo estaban arriesgando su vida por estos procesos misionales no era nada sencillo entonces es un territorio muy muy es decir el verdadero western de las películas este esa era la época literalmente donde en cualquier momento brincaban los apaches o los enemigos y en cualquier momento podías terminar en un en una porque eso pasó hubo ocasiones donde el Quino iba viajando y se separan en dos grupos y uno de los grupos pues los matan a todos los apaches en una en un enfrentamiento entonces es una historia muy muy compleja de esta parte entonces el finalmente Quino adquiere un carácter tan fuerte tan fuerte y se adapta tanto a las formas que los Ovaipuris que son otro otro grupo mismo de los Pimas Altos este ellos tienen estar en el río San Pedro y un día tienen un enfrentamiento con los apaches y entonces llegan al grado donde dicen ¿saben qué? pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer un en la mañana nos vamos a enfrentar 20 guerreros 10 guerreros Sovaipuris contra 10 apaches y quien gane se va a quedar con el valle es una pelea de muerte entonces hacen las fiestas y en la mañana se empiezan a enfrentar estos 10 guerreros y cuando empieza el enfrentamiento lo que hicieron los Sovaipuris es que en la noche se fueron y les dieron la vuelta por el otro lado del valle y en el momento que están en su enfrentamiento los atacan y matan como a unos 100 apaches 100 apaches estoy hablando de mujeres hombres niños bebés y todo y van y le avisan a Kino ¿sabes qué? matamos a todos los apaches y entonces cuando Kino le avisan él narra dice pues fue tanta felicidad de haber matado a todas estas personas son las que tocamos todas las campanas de la primería alta festejando y de hecho regresamos al campo de batalla y levantamos entre los muertos pues trofeos de este triunfo glorioso que él le dio a los Sovaipuris y ahí dice pues hay muertos y hay bebés y hay mujeres y hay niños todos muertos apaches que como no tienen alma no importa entonces agarramos los triunfos y celebramos esta justa y este triunfo entonces esto nos habla de un triunfo muy complejo ¿no? perdió la supervivencia ¿no? En esto en esta trayectoria de vida de Eusebio Francisco Kino sus 66 años de vida él a pesar de todo eso lo complejo y todos los riesgos que vivía él no murió en batalla no murió en esas condiciones ¿a qué edad más o menos es cuando llega por acá por territorios hoy México? Pues este Kino nace en este ahora sí que me pusiste a pensar 1645 y él llega a 1680 o sea a los 40 años más o menos cuando llega entonces son 26 años de misión 26 años de misión de andarlo a caballo y aparte pues era un territorio que como Kino andaba buscando la ruta todo el tiempo se la pasa moviendo como los grupos móviles o sea tiene que adquirir tener esta misma dinámica de los mismos pobladores de tener una movilidad muy alta que de hecho se quejan a veces los religiosos que dicen nunca está en su pueblo dando misión y clase pues claro que se tiene que estar moviendo el rector del rectorado que le dan finalmente cuando ya funda más de misiones le dan la libertad como se llama le dan el rectorado para que él se encargue de la organización de todos estos pueblos de misión entonces esto lo obliga a estarse moviendo de un lado a otro que junta miles y miles de kilómetros a caballo entonces es una persona que tiene que siempre estar siendo móvil y no estar en su iglesia dando misa o sea no para nada y aparte tiene que estar regresando también a México o sea en un par de ocasiones regresa a México desde la primera estamos hablando de dos mil kilómetros entonces viajes de un mes de regreso gestionas y regresas dentro de ocho meses y luego tienes que ir tres veces y estar pidiendo que le manden más religiosos y luego cuando llega no sé que llega al pueblo de Dolores donde tenía su misión sino que ahí tiene que estarse moviendo por el territorio que también tiene como 600 kilómetros para moverse de un punto a otro entonces claro que nunca tiene un periodo de cuatro meses en una misma misión no, no, no tiene que estarse moviendo todo el tiempo es una forma de vida como decías riesgosa peligrosa y por eso la producción de radioína de medios de lina propuso que fuera una misión pero también tú tienes una misión en todo este conjunto de trabajos y esto fue algo que resultó atractivo tú eres arqueólogo de formación y estás hablando de un periodo que tradicionalmente la arqueología no toca podríamos decir estás haciendo una cosa que se podría denominar arqueología de periodos históricos o arqueología histórica ¿cómo es que llegas a esto y este tipo de trabajos lo mencionas al principio pero desde el punto de vista de la arqueología ¿de qué manera se puede hacer el estudio de la vida y obra del padre King y sus misiones? Bueno Sonora es un territorio con poca población ¿no? Actualmente en Sonora somos tres millones de habitantes entonces tres millones de habitantes en un territorio que equivale híjoles no sé un cuarto un tercio de la península de Yucatán o sea bueno básicamente toda la población que existe en una delegación o una alcaldía de la Ciudad de México está en Sonora Así es Estapalapa tiene más Sí tiene más entonces estamos hablando de densidades muy bajas de población ¿y esto qué sucede a nivel histórico? Bueno que a veces se fundan pueblos y se abandonan y entonces a nivel arqueológico resulta con que en el estado tenemos una gran cantidad de evidencias de pueblos que fueron habitados y abandonados y que están en carácter arqueológico y no solamente pueblos de misión tenemos pueblos de misión y tenemos minas y este asentamientos ranchos desarrollos industriales es decir tenemos una gran diversidad de sitios arqueológicos del periodo histórico y moderno de una cantidad increíble y pueblos donde literalmente todavía está el templo por ejemplo en el sur del estado donde todavía están los templos de mampostería y alrededor del pueblo y estos están metidos en la vegetación y abandonados o pueblos mineros como pilares por ejemplo que son de los años 20 y 30 donde incluso hay un cine y el cine está abandonado y están las terrazas donde vivieron todos los mineros y que son sitios arqueológicos y si nos vamos más hacia atrás en el tiempo pues los pueblos de misión que no prosperaron pues quedaron literalmente los templos abandonados junto con el pueblo y las murallas perimetrales y todo en carácter arqueológico entonces es una locura en términos arqueológicos porque es una una forma de hacer arqueología de la historia entonces una de las cosas que a mí me tocó hacer como parte del instituto fue que cuando abrió una plaza de investigación la hicieron de arqueología histórica y realmente la posibilidad de qué vas a hacer de arqueología histórica era inmensa porque tienes los sitios arqueológicos históricos ahí esperando ser investigados entonces yo escogí la primera y alta y seleccioné pues algunos pueblos entre ellos Cocóspera que es el que más se ha mencionado porque porque como te comentaba los templos que fundaron los jesuitas pues funcionan en algún momento pero con la expulsión de jesuitas de 1767 y tienen que salir del territorio de una manera así inmediata pues cuando los reocupan el territorio son los franciscanos entonces los franciscanos entonces si llegan a Sonora y lo primero que ven es que no les gustan los templos los templos eran muy prácticos edificios de una caja de zapatos de César Quijada cuadrados con techos planos y ya será el templo y lo que dicen los franciscanos es que hay que enaltecer la visión de Dios y hacer remodelación entonces para esto ya los franciscanos tienen bastante dinero y les apoyan sobre todo los de Querétaro y les mandan un montón de dinero para remodelar o reconstruir los templos entonces crean estos templos ya con bóvedas con altares grandes con grandes torres y entonces se enfocan mucho en la remodelación de reconstrucción de los templos y los edificios jesuitas quedan abandonados y literalmente algunos se pierden algunos los pues queda como un montículo de tierra y son muy pocos de hecho hasta el momento yo creo que solamente tenemos dos casos que son uno es a nivel hipotético que es Oquitoa y el otro es el caso de Cocóspera donde pues está el pueblo abandonado cuando empezamos a trabajar nosotros pues están literalmente los muros perimetrales reocupado por la familia que los hacendados que se quedaron con el pueblo de Misión y donde ellos construyeron su propia capilla para seguir siendo enterrados en estos camposantos de una gran historia entonces yo llego a estos pueblos de Misión y evidentemente la cantidad de datos o investigación arqueológica que puede hacer es de lo que sea entonces es es demasiada información entonces yo lo que digo bueno primero tenemos que saber de qué tamaño son los pueblos y entonces trabajamos y mapeamos algunos de los pueblos de Misión o de Visita que había mencionado Quino que están en carácter arqueológico entre ellos está donde él vivió que es Dolores la misión de Dolores tenía una historia que menciono brevemente que es pues el Quino la describe como un pueblo muy grande muy extenso donde hay talleres campos de cultivo el templo etcétera y la primera vez que llegamos a nosotros llegamos ahí era una mesa plana con un altar construido en 1980 con un camino cortado por una mina y ya eso era todo lo que veíamos después de la misión la pregunta era qué pasó aquí y decían ah es que vinieron a una fiesta para celebrar la llegada del Padre Quino y pusieron un bulldozer y nivelaron el terreno y desapareció toda la evidencia arqueológica de lo que había del pueblo de misión de Quino entonces el proyecto dijo bueno vamos a ver ahí hay ciertas elevaciones en el terreno hicimos unas excavaciones y encontramos con que el pueblo de misión sigue ahí y está enterrado un metro bajo la superficie porque hay que recordar que es arquitectura de tierra y cuando los edificios de adobes empiezan a degradar sobre todo en el desierto donde hay muchos vientos y todo eso pues se forman estos montículos y lo que teníamos era literalmente un montículo de tierra que es la arquitectura de tierra y si quieres hacer esto pues ahí está la cimentación de todos los edificios jesuitas y enterrados entonces eso nos habla de que el pueblo de misión de dolores sigue estando ahí a un metro de profundidad los cimientos enterrados bajo un cementerio está seguramente el templo y ahí están otras evidencias y así lo constatamos con dolores con remedios con bacoancos con bueno hay muchos pueblos que siguen que están ahí abandonados y que literalmente si tú vas y haces la excavación se encuentras literalmente este contacto de los grupos indígenas y españoles del siglo diecisiete dieciocho ahí enterrados en cápsulas del tiempo entonces es un es una cantidad de información que arqueológicamente ni siquiera puedes este terminada de investigar nosotros si nos dedicamos a hacer calas y pozos se sondeó para constatar pero ahí hay una gran cantidad de información y en el caso de Cocospera pues el edificio como está sin techo y tiene acabados de yeso por hecho por los franciscanos que lo pintaron pues es un edificio muy bonito que está abandonado y que tiene ha conservado los aplanados de yeso por más de 150 años y que cuando se funda el centro regional del noroeste de Lina lo primero que le dicen a Tita Braniff y a Arturo Oliveros es pues ustedes que ya fue un Diego de Lina agarren Cocospera y conservenla y persérvuela porque ahí está la misión del padre Quino que es la que queremos cuidar entonces por eso el INA de hecho destina un custodio en 1977 o sea tenemos 50 años con un custodio cuidando esta zona que yo siempre le he llamado una zona arqueohistórica porque no sería una zona de monumentos históricos ni tampoco es una zona arqueológica es una zona arqueológica del periodo histórico entonces ahí tendríamos que modificar incluso la ley para preservar estos sitios arqueológicos donde pues tenemos ahora que lo hemos investigado pues tenemos los talleres donde están los fundición tenemos una muralla perimetral que estaba hecha especialmente para evitar que los apaches se metieran tenemos pueblos casas indígenas tenemos construcciones franciscanas con techo de teja todas en carácter de ruina y sobre encima de todo esto está el cementerio del siglo XX entonces para llegar a estos estudios en parte de Cocos pero primero hay que sacar a los muertos del siglo XX para poder estudiar las evidencias del siglo XVIII y XIX entonces pues nos habla de una gran complejidad a nivel arqueológico simplemente de este territorio de la primera y alta ahora el resto de Sonora uy pues hay una arqueología que no se ha hecho hacia los pueblos de los pueblos yaquis los plurios mayos los guarijíos o los mismos pueblos de los ópatas donde pues no hay esta arqueología y sin embargo si tenemos muchos sitios que más le sería la pena hacer investigación entonces pues hay un campo de trabajo muy extenso que pues es la dinámica regional digamos del norte diferente a que quisiéramos hacer arqueología de los pueblos de misión o los mismos pueblos de Michoacán por ejemplo Tabasco y Quiroga que tienen un concepto más o menos similar pues sería muy complejo hacer una arqueología de estos pueblos sin embargo en el norte de México pues tenemos ahí están los sitios arqueológicos deseosos de ser investigados ¿no? entonces pues es una rama que está por se está trabajando ¿no? Hace un momento mencionaste que tenía el padre José Francisco Quino y tuvo una veintena de misiones al final de cuentas él cuando fallece cuando muere es sepultado y sus restos se entiende que están en al menos esta es la versión oficial que está en Magdalena Magdalena de Quino Sonora es donde él está sepultado también tuviste que ver un poco con esta con este estudio mencionaba la vez pasada si pudieras mencionar algo sobre ello por favor si el bueno el padre Quino es el que empieza el que abre la ruta llega a Cucurpe y en Cucurpe le dice el padre González bueno de aquí para adelante te toca la zona que actualmente sigan los pueblos para que la gente se dé una idea Cucurpe bueno es un pueblo actualmente muy pequeño pero los siguientes pueblos que le toca al padre Quino misionar serían como empezando por el lado de Cananea Nogales que es frontera Magdalena Caborca este Sonoita San Luis Río Colorado es más o menos la región que le toca al padre Quino trabajar ¿no? y este después del pues es un territorio muy grande y funda todos estos pueblos de edición bueno también trabaja en funda los pueblos en Tucson que es actualmente Estados Unidos este Tumacacori que está cruzando la frontera es decir un territorio que tiene un carácter binacional actualmente de hecho le llamamos trinacional ¿por qué trinacional? porque pues es territorio de México actualmente territorio de Estados Unidos pero también es el territorio de la nación Oda que tiene pues una ellos como en sí mismos se consideran como una nación independiente que cubre tanto México como Estados Unidos y que ha habido incluso controversias con el mismo Consejo de Arqueología porque ellos pues dicen que sus tradiciones son más importantes que la legislación mexicana y por lo tanto tenía que respetarse más su legislación al ser grupos originarios que la misma legislación mexicana entonces bueno esto nos habla de la complejidad de mi amigo entonces bueno Quino siempre se está moviendo y llega un momento donde pues él se siente enfermo está en Dolores y va a visitar al Padre Campos quien acaba de hacer una capilla y va dedicada a Francisco Javier como les había comentado Quino es Eusebio Francisco por Francisco Javier el fundador de la orden jesuita y pues él muy justoso va a hacer la dedicación de esta capilla y dice el Padre Campos que cuando hacen la dedicación de la capilla se siente enfermo y entonces ya en la tarde se recuesta y fallece entonces lo que hace el Padre Campos es bueno pues murió dedicando la capilla pues que mejor que lo enterremos en la base del templo entonces ahí lo entierra y un año después dice el Padre Campos pues bueno Quino era muy amigo del Padre González que fue el que lo invitó a entrar a la Primería Alta y de otro Iturmendi que fue un joven que llegó también misionero y que solamente vivió un año vivió y se enfermó en la Primería Alta y lo tuvieron que enterrar en Tugutama entonces dice el Padre Campos saben que vayan por los huesos de González y Iturmendi y tráiganlos aquí y los vamos a meter en este pueblo de visita que era Magdalena para enterrarlos juntos para que los tres padres quedan juntos entonces mandan a los indígenas para que sacaran los huesos y los pone y los entierra allá a ambos lados entonces dice Campos en otro documento pues traje a los padres y los puse en dos cajitas a ambos lados de la tumba del Padre Quino y cerré la tumba que estaba en la capilla de Francisco Javier en el templo de la visita de Magdalena perdón sí de Magdalena de Bukibaba que se llama entonces lo que sucede después es que bueno Campos de hecho es el misionero que vive más tiempo y tendríamos que tener más estudios respecto a Campos porque él sí se aventó como 50 años y ya viejito lo tuvieron que mandar a un lugar más civilizado de Sonora que en aquel entonces fue Bacerac que pues era actualmente Bacerac es lo más aislado del estado y que en su momento era el lugar más civilizado y después llegan los franciscanos y lo que va sucediendo es que la historia y la vida de Quino se va medio olvidando un poco y también sus templos y hay que recordar que Quino sí queda en la memoria y la gente habla de esta historia de Quino y quedan referencias pero quien realmente lo vuelve a sacar a la historia es Jim Bolton con el libro de los confines de la cristiandad donde habla y recupera toda esta historia y los jesuitas pues adquieren el libro en 1920 y Quino vuelve a salir a la vida vuelve a salir a la luz de una manera muy fuerte con este libro donde describe Bolton la historia y la vida de Quino de una manera narrativa casi casi en primera persona y que adquiere pues nuevamente el recuerdo de Quino y lo primero que dice la gente es bueno ¿y dónde quedó Quino? Pues en Magdalena pues hay que buscarlo pues el padre Navarrete en 1930-40 manda a buscar a Quino y que excaven ahí en San Ignacio que era la cabecera no Magdalena del pueblo chiquito y San Ignacio del pueblo grande pues van a buscar si lo llevaron a San Ignacio y no lo encuentran y van y buscan en Magdalena y desde ese entonces están haciendo excavaciones y todo resulta con que en Arizona cuando deciden que van a poner a su personaje en Washington en esta esta costa circular ¿cómo se llama? donde tienen todos los personajes ah sí donde tomaron los de Trump tomaron el edificio este el Capitolio el Capitolio hay que recordar que en Capitolio están los personajes que representan la historia de los Estados Unidos y Arizona tiene a Green y tiene a Quino entonces cuando es en la develación del monumento de Quino en 1965 en el Capitolio de Washington pues ahí es donde se entera Gustavo Díaz Ordaz con que hay un personaje mexicano que está ha sido develado en el Capitolio y que está enterrado en Magdalena entonces de volada mandan y le dice al secretario de Educación Pública que vayan y busquen a Quino y entonces le dicen al director de Lina y el director de Lina manda a Guiberto Jiménez Moreno y Arturo Romano y a Jorge Olvera para que vayan a Magdalena y encuentren a Quino entonces ellos llegan y en dos años de excavaciones encuentran un entierro que tiene las similitudes de un español y finalmente dicen bueno este sí es Quino y pues inmediatamente dicen que sí es Quino para toda la investigación y mandan a este hacen una remodelación de la plaza y construyen todo un mausoleo en las evidencias de lo que fue el entierro de Quino y ya se conmemora el descubrimiento de los huesos de Padre Quino escribe Jorge Olvera un libro que se llama Finding Padre Quino y donde se dan las bases para decir por qué es Quino y Guiberto Jiménez Moreno habla de 26 pruebas que nunca presenta y que se pierden los documentos cuando las presentó a la Academia Mexicana de la Ciencia entonces siempre queda como en esta controversia por qué era Quino y entonces pero el libro el único documento que queda disponible es el libro de Finding Father Quino de Jorge Olvera que se lo pagó la Universidad de Arizona para que dijera por qué sí era Quino entonces por muchos años fue el único documento a mí me tocó revisar los archivos de Jorge Olvera que estaban perdidos y que los encontró el archivista Alan Fergie que me permitió hacer una copia de todos los documentos para hacer una revisión histórica de por qué el padre Quino era Quino porque finalmente los documentos se habían perdido que Hiberto Jiménez Moreno los perdió Jorge Olvera escribió esos documentos y los dejó ahí en Arizona y era el único que había entonces recordando los 300 años del nacimiento del padre Quino yo hago una ponencia para demostrar por qué Quino porque si tú lees el libro de Jorge Olvera pues está muy claro que Quino es Quino pero cuando empezamos a ver la revisión ahí vienen las no eran 13 pruebas eran 25 pruebas pone Jorge Olvera en su diario de campo de por qué Quino es Quino entonces digo yo es muy fácil hacer un artículo porque vamos a ir agarrando la prueba 1, 2, 3, 4 y vamos a ir mostrando las evidencias arqueológicas que nos demuestran por qué Quino es Quino entonces las tres primeras pruebas abren sobre el huesos lo que hizo Romano es un adulto mayor español europeo por la forma del cráneo es una persona que murió más o menos en los 70 años es una persona que tiene retroflexión en las rodillas que anduvo mucho tiempo a caballo entonces todo eso coincide con Quino muy bien entonces las tres pruebas coinciden a nivel fisiológico con una persona que corresponde a un europeo que anduvo mucho tiempo a caballo pero entonces la siguiente prueba es está enterrado junto a los dos misioneros Turmendi González y cuando yo voy a ver las diapositivas de las excavaciones pues resulta con que los entierros que dicen que son los secundarios son entierros primarios entonces ahí es donde ya empiezan las cosas a fallar y así a partir de esa primer prueba las siguientes pues todas ninguna realmente justifica la identificación ¿por qué? porque el cajón de Quino es cuadrado por ejemplo y la forma de enterramiento para el siglo XVII que lo hemos constatado en Cocos para el excavar el cementerio es que todos los entierros son muy apretados y tendrían esta forma casi curvilínea como tipo este cajón de Drácula por decirlo hexagonal ese es como eran los cajones y el cajón de Quino es un cajón cuadrado que se usa en el siglo XIX ya no en el XVII lo segundo es que abajo del cajón de las maderas tenemos cerámicas de este inglesas por transferencia que llegan a sonar en el siglo XIX y entre esos objetos abajo del nivel que excavaron también tenemos monedas y hay unas monedas de 1905 y una moneda de 1893 los muros que dicen que son de la capilla pues son hay un contrafuerte que hablan y en realidad el contrafuerte es una esquina y la otra cosa que es el elemento más importante es que no había capillas exentas porque lo que encuentran los huesos es fuera del templo de Campos el templo de Campos si lo encuentran y resulta con que se destruyó cuando hicieron la presidencia municipal en 1900 y entrevistan al señor Ábalos que fue el que construyó y dice así cuando hicimos la presidencia municipal encontramos las evidencias de un templo y había muchos muertos y muchos huesos y todos los juntamos los tiramos y construimos la presidencia entonces evidentemente el templo de Campos ya no lo iban a encontrar entonces ya ahí mismo con ese mismo testimonio ya no podían encontrar a Quino porque Quino estaría en una capilla dentro del templo de Campos sin embargo como es una orden presidencial ellos siguen excavando por todo el pueblo y cuando encuentran un entierro extendido con unos huesos al lado dicen esta es Quino y entonces la justificación es que ah es que hicieron otra capilla es que Campos mandó a hacer una capilla nueva para hacerla de Francisco Javier pero era un pueblo de visita imagínate un pueblo de visita con 40 personas como vas a hacer un templo no puedes hacer un templo con 40 personas en un año es imposible y no tardó dos años en construir dolores y remedios con más de 100 indios Sobaipulis que trajo y que les pagó índice Quino les tuve que pagar con comida y eso 22 años para que hicieran dolores y que hicieran remedios y cocóspera entonces el Seba de Campos no pudo haber hecho una capilla exenta por muy chiquita que fuera en 4 meses y en segundo lugar no existen las capillas exentas en Sonora todas las capillas están dentro de los templos tú llegas al templo y tienes sus capillas laterales dentro del templo nunca hay un edificio externo y la única capilla externa que existe está en San Javier del Vá que es una capillita de 3x3 en un lugar donde los Ovaipulis había por miles entonces y en Magdalena de Quino había decenas de indígenas entonces no hay forma que hubieran podido haber construido una capilla exenta fuera del templo de Campos y ahí fue la que dedicó Francisco Javier y en Terroaquino entonces básicamente y entre los concluyentes es que arqueológicamente ninguna de las 26 de las 26 23 pruebas ninguna realmente está sustentada científicamente todas son un ajuste de la información para decir que sí podría haber sido pero en realidad todas están rechazadas a nivel analítico y arqueológico entonces finalmente pues los huesos que están ahí en el mausoleo que construyeron en esta gran plaza que construyó el arquitecto Tigas y que modificó el centro de Magdalena pues lo que estamos viendo ahí son los huesos que tienen tierra del siglo XIX perdóname perdóname cuando te refieres a una capilla exenta ¿a qué te refieres? fuera del templo o sea que el templo es pues un espacio físico un elemento arquitectónico con paredes y muros y puertas y la capilla exenta queda construida fuera del templo es decir otro cuarto construido externamente fuera del templo con un cuarto con cuatro paredes y un muro y un techo entonces la interpretación de Olvera y de Gilberto Jiménez Moreno es que había otro templo fuera del o sea había dos templos en lugar de un solo templo sin embargo hay ilustraciones históricas también de 1890 donde solamente se ven dos templos el franciscano y el jesuita pero nunca hay tres templos o sea ni siquiera a nivel gráfico existen estas evidencias lo que ellos dicen ah es que ya se había caído una oye Júpiter bueno pues ahora sí que el tiempo nos está está ganando ofrezco una disculpa serían un par de cosas finales para cerrar esta emisión por un lado bueno pues además de toda la disputa si realmente es o no el Padre Quino pues hay que reconocer que tiene una presencia es un símbolo no nada más local sino nacional y por lo que nos has dicho pues internacional digamos su reconocimiento en el Capitolio como un personaje de los fundadores de lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica y de todo lo que es la misión jesuita en Sonora pues ahora sí que tiene un peso muy muy grande tiene una importancia tremenda para un ser de esta de esta naturaleza cuya vida pues fue una misión que es el tema de hoy para para cerrar yo antes de agradecerte tu participación te agradeceríamos si nos puedes dar alguna recomendación algo que los escuchas los seguidores de las transmisiones puedan acercarse para que abreven un poco más de todo este conocimiento bueno nuevamente quiero insistir un poco porque sí ha habido un poco de controversia en términos del dictamen de que no es Quino pero una cosa son los huesos y otra cosa es la figura histórica la figura de Quino es invaluable y es un elemento de identidad regional para los primalteños y los primalteños no tienen nación los primalteños son de Sonora Arizona entonces eso nos habla de la complejidad de la identidad entonces evidentemente Quino existió estuvo y fundó esos pueblos de misión que después fueron franciscanos y que el legado actualmente de la primera alta es franciscana que también eso es algo que no debemos dejar de olvidar también la diversidad y las manifestaciones por ejemplo de la pintura mural franciscana en la primera alta es algo digno de conocer y reconocer el mismo templo de San Javier del Bach que es a nivel barroco impresionante para la región es un edificio franciscano y que pues hay que recordar que eso nos habla de de esta complejidad histórica que no somos hechos de un solo origen ni somos puros de un sentido sino que somos una conversión de todos estos crisoles de distintas identidades que nos van formando a lo que somos actualmente y esto es lo gran importante de Quino de que el Quino es el origen la actualidad somos actual y entre todo este periodo hay una serie de eventos históricos que nos hablan pues de estos procesos tan diversos que son bien importantes sobre todo en los contextos actuales de guerras y todo eso que decir oye la historia es sumamente compleja y por lo tanto es lo importante de estudiarla y entenderla de que hay que saber qué pasa a nivel histórico para poder juzgar y entender qué es lo que pasa con nuestra realidad actualmente no es algo que está estático se pierde Quino no es un elemento que estuvo ahí sino Quino nos habla de esta diversidad de estos territorios donde pues esta historia normal y si quieren conocer bueno y finalmente quiero reentificar hay un proceso de beatificación del padre Quino y que pues también sigue en curso y el Vaticano está muy interesado en beatificar la figura y es algo que queremos decir el templo de Cocóspera es muy importante porque es un templo que realmente construyó Quino y a nivel material ese sería de los elementos más básicos en términos de la conservación de nuestro patrimonio nacional conservar Cocóspera es fundamental porque ahí está la figura de Quino él hizo y participó en la construcción de esos adobes y lo siguiente es bueno si quieren saber más sobre esta parte de lo arqueológico que hemos hecho yo tengo una página en YouTube que se llama un canal que se llama Arqueólogo Júpiter y ahí tenemos varios videos muchos algunos de Cocóspera que hemos hecho de las excavaciones entonces ahí tenemos una forma muy dinámica donde pueden ver pues todos los resultados que hemos encontrado en términos de cementerios muros perimetrales y todas estas evidencias a nivel documental entonces ahí lo pueden checar o en la página de Academia.edu también tengo Júpiter Martínez ahí también tenemos publicaciones que pueden acceder y sobre todo en la Mediateca de Lina que es nuestra fuente principal de divulgación donde en Mediateca INA pueden buscar Júpiter Martínez o INA Sonora y ahí van a encontrar la revista del noroeste las señales de humo donde se pueden consultar una gran cantidad de cosas que hemos ido publicando y que están ahí en nuestras revistas disponibles de manera gratuita en el internet para ser checadas en estas plataformas digitales que tiene el instituto para que la gente pues se acerque y conozca nuestras investigaciones Júpiter a nuestros escuchas a los seguidores a Júpiter tengo el gusto de conocerlo desde que ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia siempre muy activo y siempre tratando de dar a conocer su quehacer de transmitirlo y en este caso haciendo esta fusión la fusión la arqueología la historia esta que algunos llaman interdisciplinaridad o transdisciplinaridad más allá de títulos es el hecho concreto es que nuestro invitado de hoy Júpiter Martínez Ramírez arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha hecho un reconocimiento ha hecho un estudio de algo tan sentido de alguien tan cercano a nuestra nacionalidad al conocimiento de nuestro proceso histórico como él no lo ha como Júpiter no lo ha manifestado a lo largo de este programa como es el Padre Quino en este programa que le llamamos Arqueología e Historia de una Misión de Vida Júpiter nos ha traído a la vida a este personaje y nos ha traído todo el esfuerzo que realiza investigadores como él en nuestro Instituto de Antropología en zonas a veces tan inhóspitas tan complejas y tan grandes como es Sonora hace rato nos decía lo que tardaba trasladarse Eusebio Francisco Quino al centro del país y pues también lo que tarda Júpiter y todo el personal del Instituto esforzándose para que nuestros escuchas para toda la sociedad tengan el conocimiento a la mano así que Júpiter no queda más que reconocerte y agradecerte tus palabras tu presencia en esta emisión en esta nueva emisión de la serie Somos Nuestra Memoria un saludo muy grande Júpiter un gusto tenerte en el programa y esperemos que no sea la última pues aquí estamos en contacto y gracias por su escucha y su paciencia pues Júpiter a nombre de Radioína doy oportunidad de esta emisión que fue posible por tu generosa participación tú y con mi investigadora centro de Ines honorada gracias a nuestros suscriptores por su atención te sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube que nos acaba de sugerir Júpiter busquen en en su página y también para Radioína en YouTube y Spotify en la producción la coordinación nacional de difusión a través de la dirección de producción audiovisual con Ana María Galicia Zamora Elfrente y en la subdirección de Radioína Gabriela Marentes Garza realización Gaby Marentes Iván Ibaldo Morales Elis grabación edición Rubén Martínez Esquivel el apoyo de Marta Hernández Paula Bedoy Jerónimo Cuevas yo Luis Alberto López Barrio les agradezco su presencia y los invito a que sigan nuestras diferentes transmisiones sigamos con el INA y sigamos con gente de tanto peso y tanta trayectoria y tanto conocimiento como nuestro invitado de Júpiter muchas gracias y un saludo a todos cuídense mucho y feliz feliz cierre del 23 y feliz 24 cuídense mucho y salud Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radioína ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México y Gracias por ver el video.